Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa usted puede verlo en vivo a las 9 de la noche a través de www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, mañana martes, por ejemplo, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa en la estación de radio XHVX FM, en el 89.7 de FM, y también en nuestra página de radio www.xhvx.com. Soy Moisés Dagnu, a sus órdenes, y me da mucho gusto presentar a nuestros analistas habituales el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, signor. Me da muchísimo gusto que siga con nosotros. Igualmente, digno. Al igual que nuestro amigo el licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. También nos da mucho gusto que siga usted con nosotros. Bien, amigos, sin duda, uno de los temas que se ha estado ventilando en el país y que ha ocasionado algo más que un terremoto político en el país desde el momento mismo, desde que sucedió, fue aquel mochornoso incidente de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Recordarán ustedes, todo el mundo conoce el caso, todo el mundo conoce la historia de estos 43 estudiantes, pero últimamente ha salido a colación un tema adicional que prácticamente voltea el interés o voltea la intención o la percepción que pudo haber tenido el público mexicano con respecto a este caso. El caso es que acaba de cumplirse ya un año el presidente de la República. De hecho, retrasó un viaje que tenía al extranjero para reunirse con los padres de familia de estos 43 estudiantes desaparecidos. Un caso, como les digo, y ustedes coincidirán conmigo, un caso sumamente polémico. En esta reunión, el presidente de la República les ofrece varias cosas a los padres de familia. No sé si quisiera comentar, licenciado Feliciano Calzado, parte de lo que le ofrece el presidente Peña Nieto a estos padres de los estudiantes normalistas. Sí, ratifica su compromiso desde que se inició este problema de no descansar hasta que quede totalmente esclarecido y que los culpables queden, si hay más, porque parece que hay 111 detenidos. Inclusive, el último detenido, el tal Gil, que era clave para el esclarecimiento de los hechos porque él es el que ordena, él es el que recibe a los estudiantes y se los entrega a la policía y da la orden de que los maten y que los entierren que los entierren y que los incineren. Entonces, el presidente se compromete a formar, a nombrar un fiscal especial para este caso. Y hay un grupo de organismos internacionales que ofrecen también ayuda y entonces el proyecto es de que también coadyuven en el esclarecimiento de los hechos. Eso es lo último del día que cumplieron un año exactamente de haber desaparecidos. Sobre este tema, si me lo permiten, ¿me sigo o me espero? Este periodista y analista Kruschenko el sábado convocó a una mesa de trabajo a tres analistas políticos y abogados y también llevó como invitada principal a una senadora de la República del PRD. Se habló varios temas y entre ellos, al final, se trató lo de los 43 desaparecidos. Y vale la pena mencionar las declaraciones y los señalamientos que hizo Kruschenko. De un gran valor, de una gran interesa y de un gran interés porque no quede nada que no se me lleve a la mesa de la información nacional y eso es realmente plausible en esta persona. Todos hemos oído desde hace mucho tiempo del famoso quinto autobús. Inclusive hace como algunos meses se mostró una película del momento en el que están secuestrando los camiones y ahí se habla de un quinto camión y se ve de un quinto camión que también es secuestrado por los estudiantes. El famoso quinto camión después como que se hizo perdedizo y ahí es el señalamiento que hace Kruschenko con un gran valor civil. Él señala que un gran error garrafal que hizo el procurador anterior fue que el quinto camión es el que llevaba la droga que los estudiantes iban a ir a entregar fuera del Estado. Y habla de que la heroína es Guerrero el principal productor de la heroína y que entonces los dos grupos que se dan de balazos es precisamente por no dejar pasar el camión o por quedarse con el camión. Y lo grave que señala Kruschenko es que dice que el procurador de la República cometió un error garrafal. Acepta no mencionar el quinto camión a petición de los padres de los 43 muertos en virtud de que eso iba a hacer que sus hijos desaparecidos o ya muertos sencillamente la opinión pública nacional e internacional los involucraba en el trasiego de la droga. Si los periodistas hablaran como Kruschenko yo creo que se hubiera aclarado esto desde hace muchísimo tiempo porque así lo dice el procurador de la República jamás debió haber permitido que los padres de familia intervinieran en la investigación y jamás debió haberle haberse comprometido con los padres y con los abogados de ellos con más que abogados son los voceros que son los que andan haciendo el escándalo a nivel nacional e internacional de que el quinto camión desaparecería para que no se descubriera que los muchachos estaban metidos en la droga. Eso sucedió el sábado y ojalá y el que tuviera interés en verlo pues sencillamente se fuera a la televisora que fue la que presentó este programa y hay también otra cosa muy importante la senadora en un momento siempre estuvo atacando muy sutilmente a las autoridades federales al ejército la marina a la Procuraduría de la República a la policía casi no menciona la policía estatal y la policía municipal que fueron los que hicieron todo porque está comprobado que ni la marina ni la secretaria de defensa estuvieron en el lugar de los hechos si estuvieron recibiendo información se dice de lo que estaba sucediendo entonces llega un momento en que la senadora se va de bruces y dice esto hay que hacerlo así con el objeto pues de que quede satisfecho el presidente la interrumpe Kruschenko y le dice no senadora las investigaciones no deben ser para satisfacer al presidente las investigaciones deben ser para que se sepa la verdad e informar a la sociedad mexicana y ahora a la internacional y acuérdese senadora que el gobernador era del PRD y que el presidente municipal los culpables de la matanza son del PRD entonces que realmente plausible es la actitud de este conductor de ese programa que con una gran valentía inclusive descubre y delata al procurador señalándolo que nunca debió haber aceptado que se involucraran los padres de los de los muertos en la investigación y mucho menos haber accedido y haber aceptado a la petición que le hicieron los padres de familia que el quinto camión el de la droga se desapareciera con el objeto de no manchar el nombre de los muertos claro por lo menos lo desaparecieron mediáticamente es decir porque hay un momento en que ya nadie hablaba más de ese famoso quinto camión de hecho ya para muchos fue una sorpresa incluso para mí que efectivamente se estuviera hablando nuevamente del quinto camión pero esto definitivamente Feliciano Casada a mí me parece que le da un vuelco tremendo al caso Ayotzinapa le da un vuelco tremendo primero yo no sé si el procurador ya aceptó o ya haya declarado o ya aceptó que si tuvo la reunión con los padres de familia en la que le pidieron esto de no mencionarlo al quinto camión eso sería muy interesante saberlo si el procurador acepta que a petición de los padres de familia él le menciona esto eso por un lado y por otro lado bueno pues siempre se ha mencionado que el PRD y que el propio Andrés Manuel López Obrador está involucrado en el tráfico de drogas siempre se ha hablado de manera este muy muy fuerte al respecto incluso parte de la fuente de financiamiento de ese gran mineral que se gasta Andrés Manuel López Obrador en todo el país en esta campaña en los últimos 18 años porque no había un día que no está en campaña y que parte sale de los gobiernos perronistas pero también hay muchos que se atreven a decir que sale del narcotráfico y que estos grupos que mantiene con los que mantiene contacto Andrés Manuel son precisamente con un grupo fuerte de narcotraficantes y es ahí donde está entrampado el asunto y de ser cierto esto del quinto camión y que a petición de los estudiantes o de los padres de los estudiantes no se mencionara bueno pues yo creo que eso es lo que ha hecho que este caso se haya entrampado de tal manera porque nosotros nunca nos explicamos como la culpa la carga el presidente Peña Nieto prevista cuando el gobernador de Guerrero y el presidente municipal de Iguala pues ambos son de extracción perredista y además impuestos curiosamente por el propio Andrés Manuel López Obrador entonces curiosamente el partido que debería de cargar con la parte y con la culpa política de este caso debería ser el PRD y no el propio PRI sin embargo por alguna razón desde la presidencia de la república pues no supieron manejar o no supieron defenderse o no supieron manejarlo y hay otros intereses por ahí mucho más delicados el caso de Ayotzinapa cuando ves el famoso quinto camión yo creo que después de prácticamente un año de los acontecimientos que se dieron en torno a estos jóvenes pues sin duda alguna representa uno de los grandes escándalos México ha tenido en sus últimos años y que ha sido uno de los escándalos de mayor impacto incluso en el mundo tanto así Google de internet ser el número uno en términos de búsqueda o sea el interés ahí dimensiona como todo el mundo pretendía o quería saber al respecto sin duda alguna ya hace mucho se ha hablado con respecto a las culpabilidades que se le dan a quienes presuntamente estuvieron involucrados en este hecho lo más significativo creo que es que quienes fueron los orquestadores directos de planear o de dar instrucciones de matar a estos estudiantes pues están detenidos es decir la pareja en este caso que gobernaba en ese entonces en el municipio de Ayotzinapa y bueno costó un buen tiempo detenerlo pero bueno ahí se dejó muy claro el interés de la república o el interés federal puede esclarecer o aportar sobre este caso que si bien es cierto también desde luego en México lamentablemente todo es politizado en México los intereses ideológicos de los partidos políticos bueno pues genera mucho ruido siempre que hay un partido gobernante de la extracción que fuere los demás se dedican prácticamente a desconocer los esfuerzos que realiza el equipo gobernante y a veces es parte de la actividad política el que participe en contra del interés del gobernante en turno pero lo cierto es que tarde que temprano llega la luz y bueno pues hoy a un año que se da vuelta todo este escenario en torno ya al conocimiento incluso de un camión más que se pretendía ocultar y en el que los jóvenes además que ya se había hablado donde los jóvenes estaban involucrados también en la parte de la delincuencia porque no podemos negar que la escuela donde está participando estos jóvenes es una escuela donde se había muchos muchos escándalos en torno a que se dedicaban presuntamente a actividades ilícitas y que lamentablemente y que lamentablemente para México pues eran una escuela humilde y jóvenes de extracción humildes que bueno pues ante el problema de que no tenían el sustento de que era económico adecuado para su vida cotidiana que no lo justifica pero bueno muchísimos casi o la mayoría de ellos se dedicaban a la delincuencia mucho se habló incluso por parte de muchos analistas de que en dichas escuelas era muy fácil el adquirir y comprar droga en esta escuela pues todo el mundo vendía cigarrillos al respecto pues ya con este esclarecimiento de un nuevo camión que aparece en el escenario y en el que se había ocultado bueno pues ahí deja en claro de que estaban custodiando un vagón con drogas y que fue parte de la disputa de estos grupos como viene siendo que se que actuaron en la defensa y en el interés de obtener las carnojías o el ingreso de esta droga por eso ya al análisis ya posterior pues se habló mucho de esta pareja que gobernó y en la que habían participado muchas delincuencias incluso eran los líderes que cabezaban delincuencia en dicho municipio pero si nosotros hiciéramos una culpabilidad severa pues bueno pues todo se le ha cuestionado al presidente Peña Nieto en torno a este caso yo creo desde mi punto de vista desde luego que al presidente de la república Enrique Peña Nieto pues si le le interesa mucho resolver este problema quizá tendría problema o a lo mejor tendría de duda en torno al interés que sea el caso de la Casa Blanca que ha generado mucho ruido a México y en este caso a él y a su familia quizás ahí tendría duda pero lo que no tengo duda es que si hay interés el presidente de la república por resolver el problema de Yopsinapa de resolver el problema de los jóvenes de Yopsinapa porque bueno pues todos sabemos que es un suceso que se ve en un municipio pues gobernado por el PRD en un estado gobernado por el PRD y que bueno quienes impusieron finalmente a estos delincuentes que gobernaban en dicho municipio pues era el propio Andrés Manuel que era parte del PRD si quisiéramos ser justo en acusaciones políticas pues entonces quien son culpables serían los del PRD pero yo quiero ser más justo y yo creo que lo que nos interesa es que todos los mexicanos sepamos la verdad de los hechos y que todos los mexicanos enfrentemos la veracidad de las cosas y aquí realmente bueno mientras el gobierno federal toma carta en el asunto pues recordemos perfectamente que sucedieron varios días en el escándalo pero protegido por los intereses del gobierno municipal y por el gobierno del estado pues que eran del PRD y solo que al final de cuentas entramparon todo y que bueno después cuando ya toma otra dimensión bueno porque representaban un grupo de estudiantes y que esto se politiza pues rápidamente el PRD intenta hasta la fecha pues culpar a alguien para tratar de salirse del problema pero bueno yo creo que a un año de este gran problema generado en México bueno yo creo que la muestra del gobierno federal porque se han gastado toneladas de dinero por incluso de haber traído gente del extranjeros para que hicieran trabajo de investigación para que además se hiciera un estudio exhaustivo de los cadáveres para que fueran trasladados para apoyar a los padres de familia para darle una serie de recursos a todos aquellos que se dedican a la investigación y al trabajo exhaustivo de la procuración de justicia entonces creo que ha habido tantas toneladas de dinero que sin duda alguna me queda a mí muy claro si alguien tiene interés en esclarecer el caso de Yopsinapa es precisamente Enrique Peña Nieto el presidente de México porque él es muy lejano dijéramos hasta cierto punto bueno pues de ser partícipe de este acontecimiento que bueno todos los mexicanos lamentamos pero yo creo que aquí lo que nos debe de quedar claro a todos los mexicanos en general pues que todo debemos abonar para que hablemos con la verdad y para que entendamos que no tenemos el México que quizás canelamos hay un México injusto hay un México que todavía como dicen tiene dolor tiene hambre pero también tenemos que reconocer que hay un México pues que está luchando porque pasemos y transitemos a un estadio de mejoría en la justicia y que mejoremos también desde luego en sus niveles de vida pero las autoridades por lo menos federales han cumplido y han hecho su esfuerzo para que el caso sea resuelto quienes están en contra de México pues serían todos aquellos que han escandalizado a nivel internacional denigrando la imagen de México escandalizando para que realmente no vengan extranjeros a invertir a México porque imagínense cómo estará el escenario internacional de quienes se dedican los propios mexicanos a decir el escandalazo de que mataron a 43 y que el gobierno federal pues nadie va a querer invertir en México el escándalo es un acto delictivo y si no pues hay mucha delincuencia en ese país pues no vendrían los capitales y de esa manera pues lejos de ayudar a México se está perjudicando y yo creo que Peña Nieto o su gobierno pues tiene el interés de que se resuelva por lo tanto porque ellos lo que quieren es que a México le lleguen recursos lo que ellos quieren es que se invierta en México y que tenga credibilidad este país porque ese es prácticamente la responsabilidad de darle un gobierno de credibilidad y que logremos el acercamiento internacional para que ingresen recursos a México entonces yo creo que a un año de este caso pues los mexicanos nos debe quedar claro quienes tienen la responsabilidad quienes son los culpables y bueno pues ojalá y todavía después de los más de 100 detenidos terminen de caer quienes sean los responsables y que todos los mexicanos quedemos satisfechos de que hay un esfuerzo de las autoridades por resolver uno de los miles casos que a lo mejor están pendientes todavía ¿no? Sí muchas gracias Soldarico fíjate que después de un año que realmente no se le veía una luz al final del túnel por lo menos en este caso de Ayotzinapa yo creo que ahora ya se le ve una luz al final del túnel que nos puede conducir precisamente a la salida y saber efectivamente qué fue lo que pasó realmente en ese bochornoso caso por un lado este claro es muy fácil utilizar estudiantes normalistas para la distribución de la droga porque normalmente nadie se atreve a invadir esos campos de los maestros normalistas y menos de una escuela tan revoltosa como pueda ser la normalista de Ayotzinapa entonces qué mejor manera de pasar en cubierta ahí la droga que a través de camiones con estos estudiantes eso obviamente es un camino el otro camino es la sospechosa actitud de Carlos Navarrete y del PRD y del propio Andrés Manuel por cada uno deslindarse del tema primero Carlos Navarrete recordarán ustedes que hizo reuniones para apoyar públicamente al gobernador y al presidente de Iguala nosotros lo comentamos en este programa que quién más se veía Navarrete apoyando públicamente a delincuentes tan evidentes como el gobernador de Guerrero o la pareja imperial de Iguala entonces se veía realmente muy mal cuando la papa ya estuvo demasiado caliente resulta que ya nadie quería tener la papa en las manos el PRD se la pasa a Andrés Manuel quien había sido el principal promotor de la candidatura de Abarca para el caso de Iguala y del propio gobernador de Guerrero y ahí se pasaron la papa caliente entre el PRD y el PAN pero realmente el problema es interno del PRD y el PAN porque debemos también de ser muy claros y decirlo con la verdad si algunos partidos son afines son precisamente el PRD y el PAN son realmente la misma porquería a como estamos viendo últimamente como se están comportando estos dos partidos realmente ellos si son lo mismo ellos si pertenecen a la misma mafia o lo que pasa es que ahora ya se formaron dos mafias en esos partidos y son las mafias que se están peleando pero si algunos partidos son afines para la maldad para la perversidad para reventar las calles de México y reventar al propio país pues son precisamente el PRD y el PAN lamentablemente porque yo creo que los partidos de izquierda deben de servir precisamente como un equilibrio a todos los gobiernos para que sea precisamente un país más justo más equilibrado con igualdad de oportunidades para todos etcétera 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 lamentablemente en México pues la izquierda se ha convertido en solapadoras de mafias esa es la verdad o se han convertido propiamente en mafias como lo hemos visto una pregunta que sería bueno hacer al aire con la matanza de 43 estudiantes ¿cómo es posible que el director de la escuela jamás haya aparecido? jamás ha reclamado justicia para sus alumnos jamás ha intervenido en alguna forma para manifestar su solidaridad con los jóvenes nadie sabe cómo se llama ni los demás maestros tampoco porque algunos maestros pero el responsable es el director efectivamente en una escuela donde un municipio tan pobre casi miserable lo que decían ustedes en la que tenía fama de que en esos lugares se corre la droga se venden los carrudos se vende el crack se vende la coca ¿no? ¿cómo es posible que el director de la escuela no haya aparecido en un año con los dos días que llevan aquí puede entrar acá local y aquí también podemos trasladarlo esto al caso local ¿no? a ver es algo que también pudiera estar relacionado con es algo que podría estar relacionado con el día de ayer y será la siguiente nota que pasemos que parece ser que policías disparan a dos tres cuatro personas hay muertos dos heridos etcétera dos muertos dos muertos y dos heridos dos jóvenes muertos donde se especula que hubo un este presuntamente hubo este un error o o no se pretendía que que los hacen un alto y no se paran nada más que pues que disparan que ahí no había retene entonces ahí en esta colonia se armó el problema y bueno se entran en donde los jóvenes disparan y eran inclusive a la autoridad desde luego la autoridad también pues terminan matando a los jóvenes es una gran idea y si fuéramos increíble de analizar es precisamente un estado de PRD y un municipio del PRD si quisiéramos por ejemplo también este acusar injustamente no es que es que algo lleva la madeja verdad está tan enredado también y tan oscuro tan confuso tan poco transparente los dos casos de aquí de Tabasco que el sospechosismo nos hace llevar allá pero antes de que pasemos al caso local aquí a mí también sí me gustaría comentar que del caso Ayotzinapa obviamente como en todos los movimientos recordarán ustedes que en el movimiento del 68 también hubo metido manos externas al movimiento estudiantil en un momento bueno a lo mejor me hace como un movimiento estudiantil pero después hay intereses que no tienen nada que ver con un movimiento estudiantil pero que hay manos poderosas que tratan de meterse a ese movimiento y el caso de Ayotzinapa del 68 y el caso de Ayotzinapa no es ajeno a esto recordemos el caso que sucede en la entrega del premio Nobel de la Paz en el que un mexicano con cara de idiota digo con todo respeto pero simplemente hay que ver la cara de idiota que tiene de un tipo que por su país seguramente no ha hecho nada pero se atreve a interrumpir en un acto tan importante a nivel mundial como la entrega del premio Nobel de la Paz para protestar por el caso Ayotzinapa y yo lo que le pregunto es bueno no cualquiera tiene acceso a ese acto lo tuvo que haber metido alguien muy poderoso y tuvo que haber sido alguien muy poderoso o políticamente poderoso o económicamente poderoso o las dos cosas o sea no nada más un idiotita como el que se presentó ahí en la entrega de los premios Nobel puede meterse con un amante y protestar por el caso de Ayotzinapa y exigir la paz en México y la justicia y protestar contra Peña Nieto ahí hubo una mano externa una mano externa que seguramente está venido con el presidente Peña Nieto por no haber logrado otros contratos otros negocios importantísimos pudiera ser o simplemente grupos políticos pudiera ser pero aquí esto como en todos los casos se revuelve se confunde y hay otra serie de intereses eso a mí me pareció muy significativo el caso del premio Nobel de la Paz no cualquier idiota se presenta ahí a poder protestar y puede pasar esos niveles de seguridad tan altos que hay para llegar al propio salón al propio acto donde se está entregando el premio por parte del rey y se inclusive también cuando llegó Rigoberto Menchú a México en un evento pues igual ahí saltó una indígena pues por lo que se observa muy preparado su discurso porque bueno pues fue una se manifestó con una gran elocuencia una gran oradora que tenía conocimiento y bueno pues también ahí hace acto de presencia interrumpiendo el evento y haciendo una serie de acusaciones y bueno y reflexiones en torno a Yopsinapa prácticamente ahí acusando este país y en la que reitero bueno pues no es el país en donde este involucrado sino es un problema que desde luego todos los mexicanos queremos que esas soluciones pero que se dio un área geográfica determinada no este es una dimensión nacional pues bueno que se politizó que había intereses oscuros en intentar hacer escándalo el evento bueno pues lo lograron este todo esto escandalizar y volverlo a un concierto internacional y que reitera mucho pues no hay el propósito uno de querer este país y además son los primeros que están en contra por ejemplo de que el presidente ande viendo recursos que ande en otros países que ande opinando y son los que primero que quieren resolver los problemas de México en el extranjero así es entonces yo perdón me insisto que el hecho de que se esté manejando públicamente ya en México otra vez el tema del quinto camión y el tema del quinto camión con droga cambia diametralmente la investigación y la situación real de lo que sucedió realmente en Ayotzinapa afortunadamente no todo Ayotzinapa es todo México es muy lamentable muy lamentable por supuesto y que Ayotzinapa esté en México pero no todo Ayotzinapa es todo México afortunadamente y el otro caso es que bueno estos partidos de izquierda si están metidos hasta la médula están metidos hasta la médula y yo creo que por salud política por salud mental y por salud económica del propio país debe llevarse hasta las últimas consecuencias las investigaciones de qué fue lo que realmente sucedió en Ayotzinapa y cuáles son los coletazos que todavía hay en Ayotzinapa y ahí es donde podemos vincular por ejemplo ese caso con lo que está pasando en otro municipio perredista del país un municipio que se llama Centro cuya capital es Villahermosa y que es precisamente la ciudad donde vivimos todos nosotros hace unos días resulta que la policía por cierto en un caso fortuito porque no fue ninguna investigación ni fue un caso de investigación de inteligencia ni nada por el estilo encuentran que un tipo está robando un carro o está amenazando ahí los empiezan a seguir hay una balacera etcétera y total termina en la muerte de dos o tres personas que presuntamente estarán involucrados la pregunta de la población siempre fue porque la información siempre estuvo totalmente confusa no estuvo clara no estuvo transparente en el sentido bueno y porque los mataron porque el comandante de seguridad pública el director de seguridad pública dijo que primero se hubiera sentido mal y que por querer llevar los primeros auxilios ¿no? este pues que trataron de dar los primeros auxilios nada más que las fotos que se filtran después en internet y se filtran porque alguien las toma y las sube que no es directamente la parte oficial pues aparecen los cadáveres de estas personas donde ni lejos de parecer que les estuvieron dando los primeros auxilios lo que parece ser es que los torturaron y los mataron la pregunta es ¿por qué? ¿qué sabían? eran jóvenes ¿qué sabían? ¿a qué grupos pertenecían? ¿qué grupos los protegían? por ejemplo eso es un caso que no ha acabado de resolverse es un caso que los policías que mataron a estas personas se acaban de amparar precisamente para que no puedan ser llamados a declarar fíjate que confuso y que retorcida se maneja la ley aquí en Tabasco por parte obviamente con mucha influencia por parte del gobierno perrevista curiosamente el día de ayer se suscita otro caso a lo mejor un caso un tanto similar en el sentido de que se le echa la culpa a que se hace o se les pide un alto y no obedecen nada más que parece ser que ahí no había ningún retén ni tenían por qué pedirle un alto a nadie y gente desde el gobierno de la policía le dispara a este vehículo que había un movimiento que no se detuvo que por algo no se detuvo porque a lo mejor había empezado quiénes son estos para detenernos y el caso es que resulta que hay dos muertos y dos heridos y nadie sabe nadie supo y a lo mejor son dos casos que están íntimamente relacionados y quién no te dice que estos casos también tengan algún vínculo con el caso Guerrero con el caso Ayotzinapa porque estas mafias estos grupos de Guerrero y estas redes de distribución de la droga no se concentran a un solo municipio ni a un solo estado sino que utilizan precisamente por ejemplo a grupos estudiantiles organizados para distribuirlos en todo el país porque de esa manera pasan un tanto camuflajeados no sé Hildarico si quisieras explicar un poco o les deseo felicitarlo de estos últimos casos de asesinatos yo creo que independientemente de que es importante que se lleguen a esclarecer los hechos y que tengamos información fidedigna de cómo se generó este problema en Tabasco en el municipio de Centro sin duda también es importante que los tabasqueños exijamos justicia pero justicia para las partes no justicia nada más que pensemos que los malos son los policías o los malos son los jóvenes porque aquí entra una serie de interrogantes de incógnitas y de a lo mejor muchas preguntas sin respuestas si por ejemplo se le pide que se detengan estos jóvenes porque no lo hicieron y a qué tenían qué ocultaban o por qué se dio dijéramos esta carrera y por qué la otra parte venía armada porque también y dieron a una policía bueno por qué traían pistolas yo creo que sí es importante de que los tabasqueños exijamos la verdad y que no culpemos tan sólo a la autoridad a los policías porque recorremos también el caso de los de los Almeidas donde se sabía mucho y donde todavía hoy derechos humanos se está investigando o está prácticamente persiguiendo a los policías que mataron al parecer a unos delincuentes y yo creo que aquí tendríamos que analizar que no podemos caer en estar enjuiciendo a los policías porque al rato pues vamos a tener policías que no van a querer aplicar la justicia por temor a que digan terminaríamos nosotros en la cárcel no estamos diciendo que bueno porque los policías se convierten en delincuentes o que bueno puedan en este caso disparar a diestra y siniestra pero si yo creo que es importante que las autoridades que se dedican a aplicar la justicia tengan de nuestra parte ciudadana pues nuestra garantía de que están haciendo su labor están tratando de aplicar la justicia y que bueno si hay en este caso gente que se le está diciendo y señalando que se detengan o que van a ser investigados o algo pues yo creo que se debe cumplir como un deber de ciudadanos y ellos están obligados prácticamente en bueno en aplicarlo pero si la otra parte viene armada que reitero no le veo el razonamiento porque tengo que ir armado a los eventos o porque tengo que ir armado en todo tránsito que yo tenga se supone que los que van armados pues es delincuencia que si tienen temor y saben que se puede encontrar la autoridad entonces aquí por eso es importante que los policías tengan la garantía que cuentan con el respaldo de los tabasqueños y con el respaldo de los ciudadanos de que lo que queremos es que se extermine la delincuencia no que se extermine la seguridad o lo que aplica la justicia muy bien muchas gracias soldarico y bueno pasando nuevamente a nuestro estado otro tema que llamó un tanto la atención en el ámbito político es una reunión que tuvo Jesús Salí quien era candidato a la gubernatura del estado de Tabasco y Evaristo quien fuera candidato a la presidencia de centro tuvieron ellos una reunión una reunión que ha sido un tanto comentada para algunos un tanto criticada porque es de que no se les puede creer a ninguno de los dos o sea que para que se reunieron si ninguno de los dos tiene confianza en el otro por decir algo ni uno confía en el otro ni el otro confía en el uno simplemente pudo haber sido una dado una idea de unidad de que el partido del PRI va a ir unido pero que realmente honestamente pues creo que representa muy poco sin embargo fue una reunión que causó revuelo ahora en el estado y provocó que otros grupitos ahí aspirantes también se reunieran pero pues yo creo que con la misma con el mismo resultado prácticamente sin mayor credibilidad me parece a mí este todo lo más pero ustedes como ven esta postura ya el PRI a ver los demás partidos ya a nivel dirigencia nacional ya se han declarado como que están preparados para entrarle a una segunda vuelta electoral en Tabasco esto sería muestra que el PRI está dando los mismos pasos el PRI no ha dejado de dar los pasos dentro de la ley y cuáles son esos sencillamente el de esperar los tiempos si en este momento no se puede hacer campaña y que el PRD si la está haciendo y su candidato que le anularon la elección no ha dejado demostrarse en fotografías si entrevistan al presidente del PRD nacional ahí está el alado si el presidente del PRD nacional viene para acá ahí está y lo destapa y le dice que va a ser su candidato etcétera Jalapa va a dictar su sentencia que tenemos la seguridad que va a ser ratificar la sentencia que dictó el tribunal estatal electoral es decir va a ratificar la anulación de la elección del centro por tantas irregularidades que se presentaron en ella por el cochinero también por el cochinero se ha dicho que la ventaja es que el tribunal estatal calificó el trabajo del instituto estatal electoral pero que no calificó al candidato del PRD ni al propio partido ni al gobernador ni al gobernador eso es lo más absurdo que yo he oído en mi vida el tribunal estatal electoral son como los tribunales de distrito de acuerdo a la documentación que reciben de un juez el tribunal de acuerdo con esa documentación ratifican la sentencia la modifican o la anulan entonces el un juzgado de distrito ante un amparo por una sentencia no cita a la persona juzgada no cita no reabre la investigación agarra la documentación que el juez utilizó para dictar sentencia igual es el tribunal estatal electoral el tribunal de acuerdo con el manejo de las actas que hizo el instituto estatal electoral anula la elección precisamente precisamente porque en base a esas actas que el instituto estatal electoral manejo es como el tribunal estatal encuentra el famoso cochinero que acabas de hacer mención entonces por ahí el día 15 de octubre se cree que ya va a venir la ratificación a esa sentencia y en base a eso bueno el prd se irá al trife que es la última instancia que le va a quedar la sala superior como esto ya está muy cerca entonces se empiezan a reunir ya todas aquellas personalidades políticas del pri ya los diputados electos por mayoría y pluriluminales ya tuvieron una reunión ya empieza a planearse y a programarse por eso en el desayuno de ayer Evaristo todo un personaje muy actualizado porque fue precisamente el candidato a quien se le robó la la alcaldía la elección bueno pues entonces se reúna con un personaje también político que es importante cambiar impresiones y buscar la forma de la unidad del partido si por todos lados se están reuniendo los priistas esa es la parte que la gente no cree Feliciano es decir este todos sabemos que Jesús Jesús quiere ser el candidato gobernador en el 18 y todos sabemos que las pretensiones de Evaristo Hernández es de ganar la presidencia de centro y también buscar la gubernatura de centro la gubernatura de Tabasco entonces esa es la parte que no entienden la parte que no creen pues de que se hayan llegado a derrerlos porque ninguno confía en el otro basta que se hayan reunido para que hayas hayan dejado un mensaje un mensaje de unidad por lo menos el mensaje ahí está es cierto y yo recocando nos quedan medio minuto pues yo creo que el trabajo profesional precisamente de la política es tomar acuerdos reunirse con las partes sin duda alguna la situación que prevalece ahora en el prismo pues yo creo que ya se viene a vislumbrar la mano de Manuel Fabio Beltrones el cual ya le emitió a todos los protagonistas políticos del PRI de que la única forma de recuperar y tener 2018 es que a partir de ahora pues demuestra ellos de madurez política y que se puedan reunir acordar ponerse de acuerdo y sobre ese camino va tejiendo la parte que viene ahorita en extraordinaria y la parte que viene ya rumbo hacia el proceso del 2018 yo creo que aquí también entra la coyuntura recordemos que el caso de Jesús Alís pues viene prácticamente acosado como él señala por parte del gobierno del estado en el cuanto a sus funcionarios que le acompañaron en la administración municipal y bueno pues ahí también él necesita que su partido lo codije y que bueno pues muchos actores intervengan en el caso de Baristo en su interés y objetivo desde luego de volver a ser el posible candidato para el centro y se dan todos estos factores aunado reitero a la convocatoria de la dirigencia nacional del PRI para que se empiecen a tejer los acuerdos entre ellos y sobre todo den una muestra de madurez y hacia lo externo hacia la opinión pública pues por lo menos puedan ir garantizando de que habrá unidad en el interior de este partido por parte de los actores principales y que no queda otra alternativa porque saben perfectamente lo que se dio en la elección del 7 de junio que el gobernador seguirá metiendo las manos en los procesos y que habrá recursos extraordinarios del gobierno para impedir que el PRI recupere la gobernatura eso queda muy claro que el PRI fracturado o dividido entre sus principales actores pues bueno pues tiene de pechito que el PRD pueda volver otra vez para ser gobierno del estado entonces aquí deja sin duda alguna pues una expectativa o una esperanza para el PRI esta reunión de que no tan solo entre esos dos actores sino bueno pues demás actores que tienen intereses encontrados pues puedan ir reencauzándose a un sentido de unidad que permita vislumbrar la posibilidad de que el PRI en el 2018 tendrá mejores condiciones políticas electorales sobre todo el PRI siempre anda más con una alianza con el verde ecologista por ejemplo como en esta propia siguiente vuelta que siempre hemos comentado que una alianza entre el verde y el PRI se ve como una alianza ganadora en esta segunda ocasión bueno y ya por último porque ya no nos queda espacio para comentarlo pero seguramente lo haremos en otros programas es la renovación de la dirigencia estatal del PAN que será ahora en noviembre ya tenemos oportunidad de comentar al respecto y pues el tiempo se nos ha agotado muchas gracias Uldarico Canto muchas gracias licenciado Feliciano Calzada muchas gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue todos los lunes todos los jueves el libro a través de www.canaltvx.com o por radio a las 12 del día a través de xhbx en el 89.7 de FM los días martes y los días viernes y a través de nuestra página de internet de radio www.xfx.com seguimos esta club a sus órdenes muy agradecido con todos ustedes y con mucho orgullo nos vamos a decir nuestra frase con la que cerramos este programa nosotros sí con la frente de alto de frente a Tabasco mucho muchas gracias y y Gracias por ver el video.